¿Qué afecta a la gente que no está dentro de la reglamentación? La gente sí le ha afectado, porque siguen acostumbrados a vivir en la indisciplina, en la irregularidad, pero nosotros damos facturas, pagamos impuestos. ¿Qué tanto nos afecta? Muchísimas. Si antes el hecho de no aceptar una operación de contado te llevaba problemas, ahora el hecho de no aceptarla te los quita. La verdad es otro punto de vista. Y no quiere decir que estemos ansiosos por vender en efectivo, si sabemos que el dinero no está muy limpio, muy ilícito, que digamos. O sea, no nos interesa vender, pero no bajo riesgos, no bajo riesgos ni para la persona que vende la casa, ni para nosotros como inmobiliarios. Eso, eso se lo digo yo que estoy en toda la República Mexicana, eso se ha dado en muchos estados de la República, muchos. Nuevo León, Tamaulipas, este, en Cancún, mismo Celaya, o sea que el Bajío es una zona tan, tan de alta crecimiento también en este momento. También ha habido, ha habido situaciones difíciles. Pero yo creo que es a nivel nacional, las situaciones difíciles. Con un AMPI. Un AMPI no ha estado en problemas en ninguna parte de la República Mexicana. Bueno, a los AMPIs ellos ya sabemos las reglas, ya sabemos las reglas porque estamos en constante capacitación. Antes de que saliera esa ley ya estábamos en capacitación. Salió, estábamos en capacitación. Llegaron las secundarias y también estábamos en capacitación. Todos estamos capacitados para saber cómo sí y cómo no. En qué te puedes meter y en qué no. Todos estamos conscientes, dada la capacitación que nos otorga la misma asociación. Y la gente que, la gente que, que llega a alguien y quiere hacer una operación de contado, que tengan cuidado. O sea, que identifiquen quién es la parte que está mediando esa operación. Que identifiquen porque se están metiendo en problemas. Que identifiquen a un inmobiliario AMPI. En muchos estados se han hecho convenios con la Procuraduría de los estados. donde nos permiten tener acceso a los datos del posible arrendador. Nos permiten tener acceso. Porque ahora tienes que hacer tus investigaciones. Te tienen que dar dónde vivías antes, quién te rentaba antes, hablar con esa persona. Este, el fiador ya no es nada más un fiador o un aval. Ahora son dos. Y los dos testigos tienen que ser diferentes. Y los comprobantes tienen que ser de una ciudad exacta, con teléfonos. Pero aparte, ir a la Procuraduría y ver los antecedentes de no penales o penales, como se le quiera llamar. Solicitudes muchas. Solicitudes muchas. De que se llegue a concretar el arrendamiento, no. Tenemos un instituto de administradores también dentro de la asociación. Y dentro del instituto de administradores también damos la capacitación para cómo no te pongas en riesgo.